Bueno, Pixivan para los interesados Y... Cthulhu, efectivamente Bueno A ver qué tal Contra un Evo Al menos el matchup no es horrendo Pero bueno Mola más el lío Contra un Evo, bueno Nunca fue a fiscual contra un Evo Pero al menos soy super tanky Y le va a costar matarme Y... Uf, ha empezado en el raid No, no Al menos con Cthulhu puedo mirar Por encima de los De las paredes y eso Más fácilmente Hay que mirar el punto positivo Voy a blinquear aquí, quiero meter presión Voy a subirme el 1 aquí A ver si lo mato con el 2 ¿Tiene shell? No Huge No se ha esperado supongo El daño early del Cthulhu Ha ido a limpiar wave Yo ya tenía wave limpiada Gracias a mi super blink Se ha comido un mojón Pero mojón es atmosférico Vale, pillamos red aquí No sé si dasear Vale No sé si ultear esta wave Para one shotear rápido los minions Porque no creo que pueda ir a las midcamps Ah, pues sí puede haber ido Bueno A lo mejor lo mato Tío ¿Qué cojones le está pasando a este tío? Se está muriendo sin querer ¿No? Como que Como que le he quitado demasiada vida ¿No? Solo tenía que limpiar un par o tres de minions Creo Para subir a nivel 5 Pero bueno Por lo que sea Por lo que sea no Hay que tener cuidado ahora Porque el pavo va a quedar Y supongo que vendrá con el Kronos Quiero intentar forzar el ulti antes Bien No ha tirado ulti pero Necesitaba llevarme esa kill ¿Sabes? Es surrealista este pavo Que tú lo ganas de both god Yo creo que es player div Estamos metiendo duel demasiado pronto Sinceramente hubiera sido mejor Haberle forzado la ulti la verdad Pero bueno Tampoco estamos mal así Vale, no se ha cagado Es muriendo con su Esmurfs Si es muriendo con su Esmurfs Me hago Cthulhu full defensa ¿Cofres? Uy Demasiado bonito Iba a ser Quiero invadir ese blue La verdad Voy a timiarlo rápido Me puede matar Si quiere Pero yo quiero invadir Fuck No me voy a dar tiempo ¿Verdad? No me voy a morir ¿Por qué cojones no ha ulteado? No me voy a sobrevivir Paydactor 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 Listo para el M.O. de Pokémon ¿Qué significa eso, Miguel? Van a sacar algo Van a sacar un M.O. de Pokémon ¿O es el...? Ah, salió en los leaks Ah, vale Yo es que solo miré Yo solo miré Las historias perturbadoras ¿Por qué no te atacas? Si me he estado atacando Creo que me he tirado los unos y tal Pero No me he fijado si tenía poquillo mana La verdad No me he fijado O sea, estaba claro que iba a morir Pero ese blue me lo iba a llevar Pero bueno He mirado también algunos Los diseños leakados y eso Pero No vi nada de ¿Este tío no tiene una ulti subida o qué? Había demasiado texto No vi nada de eso Solo me puse a leer lo que me daba morbo A mí Tiflosios me sigue pareciendo mejor starter de Yoto Voy a romper una lanza a su favor Voy a pillarme Voy a pillarme el Bancro Que a tu luz está demasiado OP Exclamó el Evo Eso voy a poner de título Muriano Muchísimas gracias Es literalmente El típico comentario que tiraría este pavo ¿Te has visto reflejado en él o qué Muriano? A ver No, no me da el culo No, este Quiero ver si el tío me blinquea o algo No Eo Voy a subir otro game O sea, qué cojones estoy viendo, tío O sea, los junto los dos y ya está Para que veáis Los individuos que me tocan a veces en Grandmaster O sea, qué cojones estoy viendo, hermano Este tío me ha puesto de algo O eso, o no se ha subido la ulti, realmente Puede ser una IA también, es correcto Es correcto, es correcto Puede ser una IA Ok, tío Ok, tío Y ya está. Ha tocado un gracioso. Ha tocado el mismo tontito de la partida anterior que le he dado el culo con un Cthulhu contra un puto Evo, tío. Y digo, voy a jugarme otro Cthulhu. ¡Pum! Fist ban Cthulhu. Luego se ha puesto a banear mierda para cubrirse un poco la espalda y tal, pero vamos. Que no me va a dejar jugar Cthulhu otra vez, así que nada, pasaré de pick y ya está. Total, tampoco me apetecía jugar mucho a Cthulhu, pero quería hacer lo mismo con la partida de Cabracan, pero bueno. Por culo, tío. Voy a juntar la partida de Kuchilain con esta de Cthulhu y ya está. A ver, Hatshark 38. Kuchilain. Bueno, vamos a pillar el Frostbawne. Y... Vamos a hacer full ataque de pick, supongo, aquí. Para hacernos el gracioso. Te lo paso a mirar Discord. A ver. Crackpunk. Este mongolito está aquí esperando. Pensaba que sí, porque me... Me ha catado ahí en el blue viendo el trailer ese. Vamos a sacarlo del sitio ese. Y no hallamos la kill early. No se ha hecho ni el red, el cabrón. Se han hecho los minis. Qué buena strad, tío. Qué buena strad, loquete. Y yo me he hecho el blue por... Por inercia. La verdad. No me tendría ni que haber hecho. No sé si eso me canceba el back, la verdad. Vámonos. Y vamos a pillar full Frostbawne ya. Voy a esperarme para el Kalis. Y luego me haré, supongo, Berserker. Me haré el Dengue. Y luego me haré un Fatalis. Para las risas. Aunque no creo ni que la partida llegue hasta ahí, la verdad. No ha tirado Beast tampoco. Si hubiera tirado Beast, a lo mejor me hubiera... Bueno, si hubiera tirado Beast al 1, lo mataba igual. Si hubiera tirado Beast al 3, me hubiera echado yo para atrás y ya está. Así que... A ver, me quito el inmune bien. Y... Me transformo bien. Ulteamos para quitarnos... El Tremble ese de mierda. Que no sé por qué cojones tiene un Tremble ese bicho. Pero capaz soy de fallar el 1 con el Tremble. Vamos a hacer Midcamps. Vamos a hackear. Vamos a pillar Berserker al 1. Y dejar ir hurtarme en la oreja a Cuchulain, tío. ¿Qué te pasa, lo que te...? Y a ver si nos da tiempo a llegar al meteorito. No creo. Pero bueno. Luego iremos a por Cofre después de la Wave. Se la ha hecho ya del tirón. Supongo que puedo limpiar otra. Este tío no sé si tiene ulti, subida. Buen poke. Como 600 nada más. Bueno. Pocamos un poquillo más. Vamos a pillar Cofres. Vaya, por Dios. Tengo que ir a las Bucks. A ver si le gastamos las Bichas aquí o algo. No. Perfecto. Julio, tengo el examen. ¿Me deseas suerte? Ojalá de suspendas, tío. Ojalá de suspendas y para deprimirte tengas que ver mi streaming todos los días. De nada. Vale. Vamos a invadir este Blue ahora. Ah, no. Que no se le ha hecho a la vez, pero se me ha olvidado. Este que se ha quedado FK. Ah, no. Breathplate. No sé qué hacer, tío. No sé si... Es que menudo pedazo de mongolo, tío. Me he jugado a otro Cuchulain, supongo. Y junto los... Junto a los 3 games. Que no quiero subir a esta mierda, tío. O sea, seguramente habré jugado contra personas peores. Pero es que este tío ya lo está haciendo a posta, ¿sabes? Lo de tocarme los cojones. Bueno. Pixie Vans para los interesados. Vamos a juntar dos partidas con Cuchulain. Y ya está. Bueno, señores. Partida con Cuchulain. Vamos a juntar esta con la de Catu. Y la de... Y la del puto Danza de los cojones. Bueno, la que he jugado contra Danza, perdón. A ver si esta partida no sale de media hora ahora. Porque si no... Si sale media hora no la veréis juntos. Pero claro, solo veréis la explicación en... en el siguiente vídeo. Así que... Curioso, ¿eh? No me invadas, por favor. Que me he tirado la Shard. Gracias. Vale, quedamos presión aquí. Mi compas ha pillado a Shell. No sé si me... renta llevarme esto. Vale, bien. Lo muevo justo, perfecto. Y nos vamos a midcams. Voy a subirme el 2, en verdad. Quiero estar en esta... en esta... Joder, me has robado, ¿ves? Qué cabrón. Bueno. Lo he dicho, quiero estar en esta... estancia. No me gusta ataque speed en la otra, la verdad. El daño está bien y eso. Para early. Pero luego para late. Bueno, vamos full frog bone. Luego más el Kusari. Luego más el Executioner. Luego más el Dengue. Luego más el Fatalis. Ya veré si me hago el Serrated. Y ya veré que me hago de último. Yo confío en Archibarque para enero. Si hay los 25 players constantes y pico de 100k. Para que haya un pico de 100k en Smile, brother. Tienen que haber hecho colaboración con Vegetta, Willyrex. Y con Obama, tío. Y con Bin Laden también. Lo ponga ahí en el cartel. Total. Temas controversiales. Hi-Rest tiene bastantes. Vamos a limpiar la siguiente, voy tranquilo. Vamos a buscar cofres. Disculpa, Julio. ¿Me podías explicar ese bicho? ¿Cómo gana mana y cómo contra la transformación? Uno, no gana mana porque no tiene mana. Lo que tiene es una barra de vida y una barra de rabia. Y la barra de rabia la ganas pegando, siendo pegado o que tus compañeros sean pegados. Evidentemente, con las habilidades ganas más que con básicos. Con básicos solo ganas un tiki. Y con habilidades, depende a cuántos millón le des, pues esta queda más o menos. Si tiras habilidades al aire y no das nada, evidentemente pierdes rabia, como lo que acabas de hacer con el 2. Y por lo general, si le das a un bicho solo, pierdes rabia también. Si le tiras el 1, por ejemplo, creo que ganas 8 o algo así, ¿no? 8 for a god, correcto. Es decir, pierdes rabia siempre que no estés con millón. Pues su cuchulain es un mojón en teamfights, entre comillas. Pero claro, normalmente si vas con esta rabia y tal, blink ulti, te transforma y acaba la teamfight. El problema es que si acaba la teamfight y no has hecho nada, o tu equipo hace disengage, te conviertes en una puta mierda. Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. Y luego, cuando llegas a 85 y estás ahí que vas a explotar, te transformas en estas moles que tienen un carajo más de daño. No sé si me sale rent... Ay, mierda, falla el básico. Bueno. Gasto Shell. No está mal. Para, 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 para. Ya tenía el 2 el cabrón, ¿eh? Y ya está, poco más. Nada más que explicar, la verdad. Esos son las, las basics. Realmente no importa mucho porque en Might 1 se va a morir y en Might 2 no tiene cuchulain de momento y no creo que lo vayan a sacar de momento tampoco. Así que, ni te esfuerces en probarlo. A no ser que te guste mucho el dios y tengas tiempo libre para jugar en Might 1, claro. yo creo que no va a llegar a sacarlo tampoco, ¿correcto? Yo creo que no va a llegar a salir. En fin. Kusari ya, buen ataque speed. Vamos a ver que se cuece en este red. Supongo que el tío ya tenía el red, pero bueno, para timear. O sea, el blue, perdón. Muchísimas gracias. De nada, hombre. Tengo una guía, creo, de cuchulain que atajen. No estoy seguro. Es de la season anterior por lo que la build y tal evidentemente está cambiada. Pero bueno. Sigue siendo útil. Bueno, no estoy seguro. Ahora no sé si la tengo, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Dice la guía esa o no? Ahora estoy tripping. No sé si la hice o no. Ahora lo voy a mirar. ¿Ha visto el limitado del torneo de Pokémon? Sí, sí que lo he visto, Miguel. Vamos, que no voy a entrar. De momento, bueno, no sé. Está metiendo gente de entre 20 y 100k followers que solo hacen contenido de Pokémon. Y yo en Twitch tengo 30, casi 40. Bueno, no sé, entre 30 y 40. Ya ni me acuerdo cuánto tengo. Creo que más bien tirando para 30. Ay, mi cara con... y llevo sin tocar Pokémon en el streaming, pues... 8 meses. Así que... Bueno, vamos a robar esto. Sí, una polla, cabrón. ¿Qué dices? 450 le ha quitado el puto Agni con el 2 con esa build. ¿Me están timando? Madre mía, tío. Hay que venderse bien, te dejo que te apropio a Miguel Uncav. Si no me ha contestado el MD, Miguel. Ficha antes. Antes era más fácil, tío. Tú cuando tenías 600, 700, 1000 followers en Twitter, a mí me seguía un tío de 5.000, 10.000 followers y le chequeaba, tío. A este tío no me ha chequeado una mierda, tío. No me ha chequeado una mierda, tío. Y no me ha contestado el MD, así que... Seguramente me dirá que me peine. Bueno, no me lo ha dicho porque no me ha contestado, pero... No sé, ya veremos. Cuando diga lo de... Cuando diga lo de... Cómo nos podemos apuntar y eso... Cuando sobre... Cuando sobre en el pods. A ver si le corto dash. No, le corto dash. No sé si puedo matarlo, la verdad. Me encanta jugar contra Agnix con Warriors, tío. Que no sean Hércules. La verdad. Me encanta. Sobre todo cuando dan full cooldown. Bueno, aquí el tío se ha omitado bastante. Ni le tiramos la torre. Está bien. Me he acojonado cuando el tío ha tirado shard, la verdad. Me he acojonado. ¿Por qué cojones llevo el dengue ya? Ahora que me doy cuenta. Bueno. ¿Y yo qué haces? ¿No se supone que la habían cancelado? Que ahora cuando... O sea, ya no te cancelaba la... La... El back. Ah, no. Era cuando vaqueabas. Cuando te... Cuando te destransformabas en el... En el back. Se me ha olvidado. Es cierto, es cierto. Bueno, este tío va a venir aquí al... Al fire a chequear. A ver si lo puedo catar. Ah, ¿nos ha tirado la sharda antes? ¿Cojones? Juega a Silent Hill 2 Remake. Ahora mismo, bro. Si me lo compras tú, le he hecho un ojete. Tío, Tío, la poca gana que tengo de estar en el ordenador, tío. Son surrealistas, eh. Responde manual. Ja, ja, ja. Tío, ¿de verdad te estás haciendo el fire? Ah, no. Me voy a caer un poco de rabia aquí. ¿Eres subnormal o qué, tío? Pero si he saltado. Hay res, tío, por favor. Dame alguna alegría, tío. Jowisa vuelve por Navidad. Espero que Jowisa vuelva para su batón, si no... Ahí sí que va a estar en el ordenador, Tutankamón. Bueno, el Tortugo dijo que me iba a mantener todo el mes. No sé si Tortugo ha hecho los cálculos, pero como solo done él, se va a cinco cifras, eh. Se va a cinco cifras. No sé si se ha hecho los cálculos. Pero bueno. Yo la verdad que en ningún momento me opongo a tener un Sugar Daddy, eh. Pero en ningún momento, eh. ¿Qué pasa, cabrón? Guardando las balas para el subatón me encuentro. A ver, el problema es que el mes pasado gané una pasta increíble. Y este mes huele a puta mierda. O sea, ¿sabes? Pero, espero compensarlo con el subatón. ¿Eres irreal? Ya, ya, por eso te digo. Vete a la mierda, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me ha dado? ¿Qué fuego? Que no, que no. Que me ha matado el dos, Miguel. Que me ha matado el dos. Mira. ¿Qué cojones? Oye, esa hitbox, esta hitbox, ¿cuándo me va a beneficiar a mí en algún puto día? ¿Cuándo me va a beneficiar a mí? No, en serio. ¿Cuándo? 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 No, Julio, es que me acuerdo hace cuatro años una ulti de Arturo que la tiraste y no le dio, pero en verdad sí le dio. Gracias. Te cuento yo todas las veces que he atravesado a gente con el 3 de Cuchulain, el 3 de Amaterasu. ¿Cuántas veces he saltado y no he saltado con Cuchulain, precisamente? ¿Cuántas veces le he dado a la gente con el puto 2 de Hércules y se la ha fumado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le habré dado con la puta ulti? 728 rebotes y no le ha dado. O sea, es surrealista, tío. Solo me pasan desgracias. Bueno, a ver si salgo ya de este puto game. ¡Ya! Vaya. ¿Edward? Supongo que sí. A ver si los míos hacen algo útil. Vamos a pillarnos el Domi ahora. El 2 de Hércules me ha pasado muchas veces. A ti y a todos. A ti y a todos, la verdad. Pero bueno, es lo que es. A ver, no finiceo parece, ¿no? Bueno, me voy a pillar la poti de daño. y me voy a pillar un puto Aegis, por ejemplo. Y voy a ir a finiciar como un cabrón. Voy la exótica, la verdad, un poquito de todo. Buenas. No, no me hagas esto, que me he pillado una Aegis. No me hagas esto, tío, de verdad, voy a tener que ir a suicidarme. No. Por favor. Joder, mi vida da asco. Y si ya me he gastado la Aegis, tío. Dios. Por tener que jugar Kuchu Line otra vez, tío. Que me hubiera tocado si no es Kuchu Line, a ver. Espérate, que lo chequeo en un momento. Cupido, tío, con Cupido hubiera ganado 28 veces ya, tío. Y ahora tengo una Aegis, tío. Joder. Bueno, me he gastado Riffix. Es que ya no me puedo hacer el fine. Ya no puedo chasear. Porque tengo unos Riffix, tío, en vez de un puto Riffix. O sea, porque tengo una Aegis en vez de unos Riffix. Me cago en todo que se me nea, tío. ¿Me dará tiempo a hacerme esto? Ojo, no tengo más daño, eh. Por favor, no me estés campeando una corner. No. Te odio, tío. Te odio a muerte. Ojalá tu familia, tío, te desahucie. Qué asco, tío. Qué asco. Me quiero ir de aquí, tío. No quiero guardar esta mierda. Puedo meter un corte y enseñar el final de la partida de la partida anterior. Como que no ha pasado nada y decir algo rollo he perdido el bot pero he ganado. Es que esto está siendo infumable, la verdad. Y una cosa, me ha quitado 500, juntos con... Eh, párate, párate, párate. Tío, que acaba de pasar. Chill, chill, chill. Porque le estoy metiendo estos guantazos. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Como le he quitado de... Y yo... Bueno, vale. Joder. Solo tenía que llorar un poquito, la verdad. Parece ser. En fin, GG. ¡Gracias!